Igual que la flor que al atardecer Muere con dolor para no nacer Murió mi pasión de tanto esperar Y el amor que te juré ya no volverá Y el amor que te juré ya no volverá Cuál tarope soy que flotando va Entre espumas y óvulas en mi batelón Quedo al laderín y vas en tu corazón Pero no por eso vida deberás llorar Pero no por eso vida deberás llorar Y al atardecer cuando muera el sol En tu soledad me recordarás Porque me quisiste como no te darás Ni jamás ni nunca tú me olvidarás Y en tus ojos frotarán lágrimas de amor Y en tus ojos frotarán lágrimas de amor Cuál tarope soy que flotando va Entre espumas y olas en mi batelón Quedo al laderín y vas en tu corazón Pero no por eso vida deberás llorar Pero no por eso vida deberás llorar Y al atardecer cuando muera el sol En tu soledad me recordarás Porque me quisiste como no te darás Porque me quisiste como no te darás Ni jamás ni nunca tú me olvidarás Y en tus ojos frotarán lágrimas de amor 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 Y en tus ojos frotarán lágrimas de amor